Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes soy el doctor Roberto Cruz Morales, médico radiólogo que realiza sus actividades en el área de tomografía, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional, así como en el Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy quiero compartir con ustedes, como menciona esta diapositiva, aprendiendo juntos. Quiero manejar en esta en este momento la plática sobre órganos genitales femeninos internos, tomografía multidetector, su evaluación y las limitaciones. El objetivo que tengo con ustedes en esta plática es la de evaluar los órganos genitales femeninos internos en la imagen por tomografía y a su vez entender las limitaciones que tiene este método al evaluar estos órganos. Bien, quiero empezar comentando que el útero es uno de los órganos genitales femeninos internos que con mayor frecuencia podemos evaluar o analizar por medio de la tomografía. En estas diferentes imágenes podemos ir comentando que el útero en una etapa reproductiva de una mujer antes de la menopausia mostrará una morfología en pera y este aspecto del útero está dado por su componente de tejido muscular así como de el endometrio. En este esquema quiero mostrar que la longitud del útero en una mujer en edad de reproductiva es de aproximadamente ocho centímetros en longitudinal, cinco centímetros en el ántero posterior y cuatro centímetros en el transverso. Estos son algunas medidas promedio porque en una mujer postmenopáusica que ya no está bajo la influencia de la actividad hormonal, el útero va a mostrar disminución en sus dimensiones que la literatura frecuentemente menciona que puede variar de un centímetro aproximadamente en cada una de sus dimensiones. Otro dato que debemos conocer también es que el cuerpo uterino representa dos terceras partes del útero, el otro tercio viene siendo representado por el cérvix como aquí lo estamos ejemplificando. Algo que constantemente evaluamos en una tomografía es la situación y la posición que mantiene el útero en la cavidad pélvica. Para esto nosotros tenemos que evaluar dos ángulos. Uno de ellos tenemos que evaluar la flexión. ¿Cuándo vamos a hablar de una anteroflexión o de una retroflexión? Cuando hacemos el análisis de el eje longitudinal que tiene el cuerpo del útero con el eje longitudinal que muestra el cérvix. Cuando hacemos ese análisis y vemos esta angulación que se forma, hablaremos de flexión. Ahora, cuando hablamos de versión, versión es cuando tomamos en cuenta el eje longitudinal del cuerpo del útero con el eje longitudinal de la vagina. Entonces, este ángulo que se forma nos va a representar la versión. Recuerden que el útero es un órgano que es modificado por muchas circunstancias. Muchas de ellas, en cuanto a su posición, son la edad del paciente, si es una paciente nuligesta, si es multigesta, si es una paciente que tiene alguna enfermedad abdominal pélvica que modifica la situación y posición del útero. En estos ejemplos que les pongo, vean ustedes en esta imagen cómo el útero se encuentra en anteversión, tomando en cuenta el eje longitudinal del cuerpo uterino y el de la vagina, ¿ok? Y que vemos la presencia de la vejiga que está moderadamente distendida. En este otro ejemplo, vean cómo este útero se mantiene rectificado, ¿sí? No hay ninguna angulación entre el eje del cuerpo uterino y el de la vagina y vean la presencia de la vejiga que está parcialmente distendida. En este otro ejemplo, vean cómo el útero tiende a recargarse hacia posterior, pero mantiene también un eje o una trayectoria entre el eje longitudinal del cuerpo y de la vagina prácticamente lineal, rectificado. Ahora, en este último caso, ustedes pueden ver cómo el eje longitudinal de la vagina con el eje longitudinal del cuerpo uterino, si forman una angulación hacia posterior. Aquí estaremos entonces hablando de una retroversión. Cada que evaluamos una tomografía, ustedes se darán cuenta que dependiendo de la fase en que se realice el estudio, porque recuerden, podemos hacer tomografías en fase arterial, en fase portal o en una fase venosa, ¿ok? Dependiendo de esos, de la fase en que realicemos nuestro estudio y algunos otros factores también muy importantes como la edad del paciente, el momento en el que se encuentra del ciclo menstrual, ¿sí? Si es una paciente multigesta, si es multigesta, ¿ok? Todos esos factores van a contribuir a que nosotros cuando evaluamos el útero podamos ver diferentes realces del miometrio. Aquí tenemos entonces los patrones de realce que son normales, que no hay que confundirlos con una patología. El tipo 1. El tipo 1 nos habla de que es un realce subendometrial fino. Quiere decir que el contorno o el miometrio más interno del útero y que está adyacente a la cavidad endometrial muestra un realce muy fino, muy lineal. Ese es el patrón de realce normal tipo 1. Este es otro patrón de realce también tipo 1 B, que se llama subendometrial grueso. Sigue siendo el realce de ese miometrio interno que está adyacente, muy pegado a la cavidad uterina, ¿sí? Pero el grosor de realce, véanlo, es muy diferente, tiene un mayor grosor al que vimos inicialmente. Este es un segundo patrón tipo 1 B. Otro patrón más del tipo 1 es el C. Aquí es subendometrial y miometrial externo. Aquí entonces tenemos una combinación. Tenemos un realce que generalmente es fino del miometrio más interno que está rodeando la cavidad endometrial y tenemos un realce en el contorno, en la periferia del miometrio o el miometrio más externo. Entonces, cuando están combinados los dos, miometrio interno y miometrio más externo, se habla de un tipo 1 C. Otro patrón que también es normal, que debemos conocer, ahora sí es el tipo 2, miometrial difuso, homogéneo y de un realce entre moderado a intenso. Este es el ejemplo. Vean ustedes cómo de forma muy homogénea y de forma generalizada, todo el miometrio del cuerpo uterino muestra un realce y permite visualizar en la parte más central esta imagen hipodensa lineal que corresponde al endometrio. Este es el tipo 2. El tipo 3 es el difuso mínimo. En el difuso mínimo, ustedes van a apreciar un realce también homogéneo de todo el miometrio, pero de una forma más tenue. En el anterior, en el tipo 2, fue moderado intenso y en el tipo 3 es leve el reforzamiento, pero de forma generalizada. El tipo 4. En el tipo 4 tenemos que es el heterogéneo e irregular. Aquí, cuando ustedes evalúan el útero, verán cómo el reforzamiento del miometrio es como en parches, en zonas, en áreas. Encontrarán unas áreas que muestran realce y otras que no lo muestran. Cuando vean ese tipo de patrón, es el tipo 4 e irregular. Bien, algo bien importante que debo comentar en este momento es que la evaluación de los órganos genitales femeninos internos, la primera modalidad que es importante para hacer la evaluación es el ultrasonido. No tenemos ninguna duda de que esa es nuestra herramienta inicial para hacer todo el bosquejo de análisis de los órganos genitales femeninos internos. Sin embargo, ahorita estamos hablando de los hallazgos que podemos nosotros ver cuando realizamos una tomografía en muchas ocasiones, en circunstancias no ginecológicas. El paciente viene por algún otro tipo de patología abdominal o pélvica y hacemos una exploración y obviamente encontramos estos hallazgos que debemos conocer para saber qué es lo que está funcionando bien o qué está alterado. Importantísimo, la cavidad endometrial. La cavidad endometrial por tomografía tiene esa particularidad de ser una área difícil de evaluar por tomografía. Aquí entendamos nuevamente el ultrasonido es el que nos da el detalle perfecto para evaluar la cavidad endometrial. Sin embargo, ¿qué tenemos por tomografía? Vean ustedes en estos ejemplos, en esta primera imagen que apreciamos, el reforzamiento que muestra el útero y en la parte más central vemos el aspecto hipodenso de la cavidad endometrial, ¿ok? Vemos cómo, de alguna forma, a pesar de que es un corte axial de tomografía, el útero se ve en una situación algo longitudinal, ¿ok? Eso es únicamente por la situación en la que está localizado el útero, que generalmente es en una anteversoflexión, ¿sí? Y que en el momento en que hace el corte el tomógrafo nos permite evaluarlo casi en longitudinal, el útero, ¿ok? Entonces, este es el aspecto que incluso si lo pueden apreciar es como de un triángulo invertido, como en forma de una copa, ¿ok? Cuando tenemos un útero que está un poquito más rectificado, no tanto en anteversoflexión, podemos apreciarlo en el corte axial como una forma más circunscrita, más redondeada, y la cavidad en su interior. Importantísimo entender que la tomografía no me permite hacer un análisis exacto de la cavidad endometrial. Hemos visto o entendido, sobre todo con los médicos residentes, explicándoles que por tomografía no podemos hacer un análisis del grosor de este endometrio, ¿ok? Asimismo, tampoco es fácil distinguir cuándo representa únicamente endometrio, cuándo es líquido, o cuándo es la ocupación por sangre en el interior de la cavidad, ¿ok? Veamos este ejemplo. Este es el mismo paciente, este es un corte axial, en donde veo yo prácticamente el útero en una posición que me permite verlo casi coronal, casi longitudinal, y en la parte más interna vemos el realce, ¿verdad? El miometrio más interno, muy fino, tipo 1, y en el centro vemos la cavidad endometrial con un aspecto hipodenso. Aquí no es factible, no es fácil decir que únicamente se trate de endometrio. Cuando le hacemos una reconstrucción en sagital, es principalmente esta disposición la que les permitiría hacer tal vez un poquito mejor detalle de evaluar la cavidad endometrial. Y vean cómo se muestra muy lineal, muy bien definida, ¿ok? Vean la diferencia entonces en el corte coronal y véanlo en el sagital. En el ejemplo que tenemos aquí abajo, quiero representarles cómo no es fácil decir si tenemos un endometrio normal. En esta primera imagen ustedes pueden ver cómo tenemos un útero que está en anteversión y la parte hipodensa central corresponde a la cavidad endometrial y al endometrio como tal. Si yo les dijera que este paciente tiene cáncer de endometrio con esta sola imagen, no me lo van a creer, porque yo veo un endometrio que está prácticamente en el centro, que está con unos contornos bien definidos. Este paciente regresó con nosotros nuevamente dentro del mes por una segunda exploración y vean los cambios que mostró. Aquí nuevamente tenemos el útero en anteversión y vean el aspecto que muestra este endometrio. Ya no tiene esa parte más lineal, más homogénea, mejor definida en sus contornos. Aquí ya hubo un engrosamiento y vemos que no es totalmente homogénea su hipodensidad. Ya tiene algunas áreas de mayor densidad en su interior. Este paciente ya traía síntomas de cáncer endometrial. En el primer estudio no fuimos totalmente concluyentes de que lo tuviera. Cuando regresa por exacerbación de la clínica vemos estos hallazgos y este paciente tenía entonces cáncer de endometrio. Otro de los hallazgos que también nosotros podemos visualizar en tomografía muy frecuente es la localización del dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino actualmente todavía se sigue manejando de forma constante. Dos principalmente. La T de cobre, sí, que es uno de los que tiene una mayor duración en el mercado y este otro dispositivo intrauterino que conocemos como Virena, ok. Ambos tienen una efectividad para lo que fueron diseñados del 99 por ciento, ok. Este es un hallazgo muy frecuente que si bien no estuviera bien localizado este dispositivo intrauterino en la cavidad endometrial no es un hallazgo de urgencia, sin embargo es un hallazgo que debemos comentar porque si no está bien colocado ese dispositivo disminuye la efectividad para la cual fue colocado. Veamos este primer ejemplo, vemos cómo observamos una imagen totalmente hiperdensa que ocupa la cavidad endometrial y que está en el centro, ok. En el segundo ejemplo que tenemos aquí en esta imagen inferior, vean cómo el útero muestra toda esta disposición en anteverso flexión, ok. Sí, y la imagen que corresponde con el dispositivo intrauterino se encuentra muy inferior a la localización de la cavidad endometrial. ¿Cuándo vamos a decir que este dispositivo intrauterino no está bien localizado? Ok, veamos. En este esquema lo que quiero representar es el útero, la cavidad endometrial que está ocupada con un dispositivo intrauterino. Se dice que una vez que se coloque el dispositivo intrauterino, este debe de estar ocupando la cavidad endometrial. Eso es el primer paso. Segundo, ¿en qué situación o en qué, qué tan profundo debe de estar este dispositivo, qué tan cerca del fondo uterino debe de estar? Como para decir que está bien colocado este dispositivo. La forma de hacer este análisis es medir la parte más profunda de la cavidad endometrial y la distancia que muestra con el borde más profundo del dispositivo intrauterino. Se dice que esta pequeña distancia debe de ser menor a tres milímetros para que este dispositivo esté bien localizada. En este caso, vean cómo aquí está el dispositivo intrauterino y si yo hago una medición desde este borde del dispositivo hasta el fondo uterino que está señalado con esta flecha, es verdaderamente ha rebasado estos tres milímetros. Entonces aquí tenemos una alteración en la localización de este dispositivo que puede traernos diferentes situaciones como expulsión del mismo, que cause dolor, que se infecte. Ok, entonces estos hallazgos hay que comentarlos siempre en nuestros estudios. El cérvix. El cérvix. El cérvix también tiene un patrón de realce, al igual que el cuerpo uterino y debemos conocerlo para el momento de hacer nuestro análisis. Se dice que el realce del cérvix es en tiro al blanco. En este ejemplo ustedes pueden apreciar en un corte axial como tenemos el cérvix y muestra un realce de la mucosa que es en anillo. Después tenemos otra imagen anular hipodensa que lo está rodeando. Este es parte de ese tejido fibroso que tiene el cérvix a diferencia del útero. El útero va a realzar de una forma más moderada o intensa por el gran contenido de vasos que están irrigando todo ese músculo y al endometrio. En cambio el cérvix es un tejido más fibroso y condiciona que su realce sea menor. Aquí en este ejemplo ustedes pueden apreciar cómo el realce que tiene el cuerpo uterino es mayor a lo que se ve a nivel del cérvix. ¿Ok? Eso es por los componentes que muestra en el que es más fibroso ese tejido y porque la estimulación hormonal actúa de una forma más importante a nivel del cuerpo uterino. Y decíamos aquí el realce, una zona hiperdensa central que es la mucosa, una zona hipodensa anular que es parte del tejido fibroso y para terminar un halo periférico en toda la orilla del cérvix con un realce también homogéneo. Este es el patrón habitual del cérvix en cuanto a su realce. Vean cómo los contornos siempre los deben de visualizar ustedes muy bien definidos. ¿Qué pasa cuando el paciente se presenta con una infección a nivel de cérvix? Pues el cérvix muestra sobre todo una irregularidad en sus márgenes, puede haber cierta estereación en los tejidos pericérvicales y el realce puede ser mayor al esperado de lo que pudiera ser o debiera ser normal. En este otro ejemplo, vean ustedes, tenemos el útero en anteversión y vean cómo encontramos un corpúsculo aéreo a nivel del canal vaginal, ¿ok? Y esto nos estaría hablando de un proceso infeccioso. Los procesos infecciosos a nivel del cérvix tienen una cierta particularidad. Hay ciertos patógenos que son los que pueden afectar. Recordemos que el cérvix tiene dos tipos de epitelio. Un epitelio glandular que inicia a nivel del orificio cervical externo a través de todo ese conducto endovaginal y que tiene un patrón glandular. Y del orificio cervical externo hacia afuera o hacia el canal vaginal muestra otro patrón de tejido o de mucosa, ¿sí? Y cada uno de estos dos diferentes tejidos de epitelio van a ser sensibles a ciertos patógenos. Por ejemplo, aquí estamos comentando que la tricomona y la cándida, así como el herpes, afectan más al epitelio vaginal, ¿ok? Mientras que la aniseria gonorrhea y la clamidia afectan más a ese epitelio que está endocervical y que se puede extender a través de la cavidad endometrial. Aquí quiero comentarles nada más que el cáncer de cérvix es uno de los hallazgos que también ustedes pueden apreciar en la tomografía. Y tenemos aquí un ejemplo. Vean, el realce homogéneo, un ejemplo moderado a intenso que muestra el cuerpo uterino. Vean la cavidad endometrial que se muestra regular, fina y podensa homogénea. A nivel del cérvix, vean cómo está modificada la anatomía de este sitio. Para que fuera un estudio normal, yo necesitaría apreciar este canal endometrial que mostrara una continuidad a través del cérvix y después apreciar la vagina. En este caso, aquí se interrumpe la cavidad endometrial y veo toda esta modificación de la anatomía. Veo que este realce es totalmente anormal. Veo áreas hipodensas que están rodeando y veo la presencia de aire en el interior del cérvix. Esto es un cáncer cérvico uterino, ¿ok? El 90% del cáncer cérvico uterino se debe al carcinoma de células escamosas y el 5 al 10 por los adenocarcinomas. En cuanto a la vagina, en cuanto a la vagina, ustedes pueden, deberíamos conocer que muestra una longitud de 4 a 12 centímetros, ¿sí? El promedio es de 7 a 9. La vagina es una estructura fibromuscular muy similar a la del cérvix. La vagina puede sufrir también ciertas modificaciones en su longitud, en su configuración y su posición, ¿ok? Por diferentes factores que son muchos de ellos similares a los que modifican también la posición del útero, si es que es una paciente nuligesta, si es multigesta, si está en la vejiga totalmente distendida, todo eso va a ir condicionando modificaciones en la posición de la vagina. En estos ejemplos nada más queremos representar, este es el canal vaginal, ¿ok? Que se encuentra posterior a la vejiga, la uretra vendría representada por esta pequeña imagen roja y el recto que se encuentra posterior a la vagina. Este es un corte axial donde podemos visualizar la vagina, vean el aspecto que muestra, muy bien definido los contornos, los márgenes, los tejidos grasos adyacentes también se pueden diferenciar entre la vagina y ellos mismos, ¿sí? El realce que muestra es todavía menor al que puede mostrar el cérvix y obviamente el útero. En este otro ejemplo que les pongo, vean ustedes la disposición del cuerpo uterino que se encuentra muy superior a lo que es la vejiga. Aquí encontramos el cérvix y a partir de esta porción hacia la parte más inferior es el canal vaginal. En este ejemplo, la paciente estaba en su periodo menstrual y tenía en su interior un tampón. Hay algo que también ustedes van a observar son los quistes vaginales. Dentro de ellos, ustedes tienen que evaluar los quistes del ducto de Gartner, así como los quistes de la glándula de Bartolín. Estos son dos de los quistes que frecuentemente podemos encontrar a nivel de la vagina. El quiste de Navot lo vamos a encontrar a nivel del cérvix, mientras que los quistes de la glándula de Sken son esos quistes que se forman a nivel de la uretra son glándulas periuretrales. Aquí nada más en este ejemplo ustedes pueden ver esta pequeña imagen muy bien definida y por densa a nivel del cérvix que correspondía a un quiste de Navot. Otro hallazgo que muy frecuentemente podemos observar en nuestros estudios de tomografía es la presencia de escaso líquido que generalmente se va a localizar en el fondo de saco posterior. Cuando este líquido es menor a 5 mililitros, se puede considerar fisiológico, ¿ok? Siempre y cuando también muestra un aspecto homogéneo y muestra valores en densidades Honfield menores a 20. Cuando tengan una cantidad de líquido de más de 10 mililitros, empiecen a sospechar que existe alguna patología ahí en su interior. En este caso quiero ejemplificar nada más la acumulación de líquido en la cavidad vaginal, ¿ok? Vean aquí en esta imagen cómo se representa muy bien el canal endocervical que es esta imagen muy lineal finipodencia que está aquí y después viene ya la cavidad vaginal. En un corte axial vean cómo está ocupada la cavidad vaginal y el cérvix que se alcanza a visualizar en esta porción más superior. Esto entonces se maneja como un hidrocorpos. ¿Qué sucede cuando ese líquido está en la cavidad endometrial? Se llama simplemente un hidrometra que pueden estar muchas veces asociados. ¿Qué son las salpinges? Las salpinges son esas estructuras que no es fácil de evaluar por tomografía. La salpinge puede mostrar una extensión aproximada de unos 12 centímetros en su longitud que muestra diferentes porciones, una porción intersticial que está dentro de la pared miometrial del útero, una porción ístmica, una porción ampular que es donde se realiza la fertilización y la porción infundibular que muestra estas pequeñas fimbrias que envuelven parcialmente al ovario para transportar el óvulo hacia la cavidad endometrial. En este ejemplo, vean ustedes, tenemos el útero y esta pequeña imagen hipodensa lineal que lleva un recorrido lateral hacia el ovario que está representado por esta imagen corresponde a la fimbria. La fimbria debe de medir la salpinge, debe de tener un diámetro menor a 4 milímetros por imagen para considerar que está dentro de lo normal. ¿Qué sucede cuando hay una patología? Ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos el útero, una porción central de la imagen y estas imágenes que están aquí de aspecto quístico, las pudiéramos confundir con el ovario que pudiera tener algunas lesiones quísticas, pero si hacemos el análisis y empezamos a hacer construcciones, podemos ver cómo esas imágenes hipodensas en realidad llevan una trayectoria tubular. Esto corresponde a la salpinge que muestra contenido líquido en su interior, que eso no es normal y que generalmente está asociado a las enfermedades pélvicas inflamatorias, en donde hay todo un contexto de compromiso de las estructuras, salpingitis, piosalping o el complejo tubo ovárico o el mismo absceso. Este es otro caso, vean nada más cómo la dilatación de la salpinge en este caso es muy evidente y algo que debemos evaluar en el momento en que estamos viendo la salpinge es estos pequeños aparentes pliegues o sectos que inician en una pared pero nunca contactan la otra pared. Esto me habla entonces de que es la misma pared y mucosa de la salpinge que está haciendo un recorrido a través de la misma del interior, ok, y no los debemos de confundir conceptos de una lesión quística. En la tomografía, vean, esta era la apariencia de la salpinge del lado izquierdo en donde pareciera más una lesión ovárica quística, pero con el ultrasonido se pudo hacer la evaluación de que es una estructura tubular anicoica homogénea con algunas imágenes que van de una pared pero no contactan la otra. Eso es importante cuando ustedes hagan su análisis. En cuanto a los ovarios, en cuanto a los ovarios es también importante conocer cómo es que se comportan durante el ciclo menstrual para ver en qué momento se hizo una tomografía y saber cuál sería el aspecto en el que lo podemos encontrar. Cuando está en una fase menstrual, vemos el ovario que empieza a tener el desarrollo de algunos folículos, ok. Antes de la ovulación, en una fase preovulatoria, vemos que uno de estos folículos empieza a madurar y a obtener dimensiones mayores al resto de los folículos. Cuando llega a la fase de ovulación, finalmente este folículo desprende un óvulo, ¿sí? Y en el interior del ovario permanece todo ese tejido de capsular que correspondía al folículo. Conforme va avanzando la fase secretora, este folículo o este remanente de folículo generalmente termina con una pequeña cicatriz en el estroma ovárico. Es importante saber que si este folículo dominante que está creciendo no termina por realizar la ovulación, persiste y se mantiene en el ovario, esto se va a llamar entonces un quiste folicular, porque era un folículo que por alguna circunstancia no logró la ovulación y permanece constante. Este folículo hay que seguir dándole, pues no como tal un seguimiento, pero si hacemos un estudio en un ciclo menstrual siguiente, tendríamos que hacerlo dentro de los primeros cinco días del ciclo menstrual para ver si tuvo un cambio, ok, o desapareció. La mayoría de estos quistes foliculares desaparecen. Es algo importante que debemos comentar es que los folículos conforme van madurando muestran dimensiones máximas de 2.5 centímetros. Cuando está el momento de la ovulación, ese cuerpo lúteo que va a permanecer en el ovario puede llegar a medir hasta 3 centímetros, ok, cuando voy a llamar quiste o cómo diferenciar un folículo de un quiste, las dimensiones nos lo pueden decir. Lo vamos a llamar folículo cuando mida menos de 2.5 centímetros y lo vamos a llamar ya un quiste de ovario cuando mida 3 centímetros en adelante. Los ejemplos que tenemos aquí arriba, vean, este es el ovario. Ustedes pueden ver pequeñas imágenes hipodensas más o menos redondeadas. Está entonces en una fase en donde está madurando o se están desarrollando, están creciendo algunos folículos. En este otro ejemplo, vean, mencionábamos que uno de ellos tiene que empezar a seguir creciendo y aquí tenemos el ovario y tenemos aquí un folículo dominante. En este ejemplo ya sucedió una ovulación. Este es el ovario, un aspecto hipodenso en su periferia y vean cómo en esta porción del ovario tenemos una imagen algo arrugada y muestra un realce periférico y corresponde al cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo tiene que ir desapareciendo conforme el ciclo menstrual va continuando. Y en este último caso decíamos que cuando no ocurre la ovulación, este folículo continúa su crecimiento y vean, aquí tenemos el ovario y dependiendo del ovario tenemos esta imagen quística, ok, este vendría siendo un quiste folicular. Los ovario pueden, igual que el útero, estar en diferentes posiciones y situaciones y eso depende también de las características que habíamos comentado también para el útero. Vean aquí en este ejemplo tenemos el útero con un dispositivo intrauterino en su interior que se ve en una imagen ahí muy hiperdensa y adyacente al útero vemos los dos ovarios hipodensos homogéneos. En este otro caso, vean, tenemos aquí el ovario del lado izquierdo, hipodenso homogéneo, no se logra visualizar el lado derecho. En este otro caso, vean, tenemos el ovario adyacente al útero, ovario del lado izquierdo y el ovario del lado derecho está en una situación más superior, ¿sí? No siempre lo vamos a encontrar en la misma situación. En este otro ejemplo, vean ustedes cómo el ovario del lado derecho se encuentra en una situación más alta, ¿sí? De la cavidad pélvica. Aquí tenemos parte de la vejiga y el ovario derecho se encontraba mucho más superior. Cuando existe antecedente quirúrgico por alguna histerectomía y preservan los ovarios, esos ovarios los localizan, los fijan hacia los planos peritoneales de la pared lateral de la pelvis. Este ejemplo, vean, aquí tenemos parte de la cresta ilíaca y del lado izquierdo, esta imagen corresponde al ovario y esta pequeña imagen hiperdensa adyacente a la grapa con la cual fijaron el ovario hacia una situación lateral. En este otro ejemplo, vean ustedes esta imagen que está aquí un poquito más alargada, más fusiforme, corresponde al ovario. Eso entonces en cuanto a su localización, dependiendo si hay algún antecedente quirúrgico. ¿Cómo vamos a identificar nosotros los ovarios? Importante saber que los ovarios son intraperitoneales, sobre todo cuando quieran hacer el análisis de saber si es el ovario lo que están visualizando o es un ganglio, el que está ahí y quieran distinguirlos, lo primero que deben conocer y debemos de saber es en este, por ejemplo, en este caso, este corresponde al ovario del lado izquierdo, este corresponde al ovario del lado derecho y en la parte más central tenemos el útero. En este paciente que tenía una hepatopatía, tenía líquido y nos permite ver cómo ese líquido empieza a acumularse y nos permite distinguir claramente cada una de estas estructuras. Ustedes vean aquí, en este ejemplo, cómo viene parte del repliegue peritoneal a través de la cavidad pélvica y el ovario se encuentra en la parte más interna, ¿ok? De esta cavidad. ¿Qué pasa con los ganglios? En este otro ejemplo, vean ustedes cómo esta pequeña imagen que tiene una morfología oval, pudieran decir, ah, este pudiera ser el ovario, sin embargo, por la localización, nada más por la pura localización, vemos que se encuentra extraperitoneal, se encuentra muy adyacente a lo que es la cresta ilíaca y en un corte, en un corte sagital, ustedes pueden ver, aquí vienen estos planos peritoneales que van bajando para cubrir lo que es la cavidad pélvica, parte de músculo que se extiende hacia la cavidad y esta imagen que estoy apreciando aquí corresponde al ovario, ¿ok? Y se encuentra fuera de lo que vendría siendo la cavidad intraperitoneal que es todo esto que tenemos nosotros aquí. Entonces, esto es para poder distinguir el ovario de un ganglio, es la localización ovario intraperitoneal y los ganglios generalmente están adyacentes a los vasos ilíacos y eso es tejido extraperitoneal. Un marcador anatómico bien importante que ustedes deben usar para encontrar los ovarios es la vena ovárica. Recuerden que la vena ovárica del lado derecho termina por drenar toda la sangre del ovario y termina hacia la cara anterior y lateral de la vena cava inferior infrarrenal. Mientras que del lado izquierdo ustedes van a ver la vena ovárica que termina por drenar a nivel de la vena renal. Cuando ustedes hagan un estudio de tomografía y quieran identificar los ovarios, busquen la vena ovárica. Aquí tenemos señalado por esta flecha la vena ovárica derecha y aquí en el lado izquierdo estas dos imágenes con medio de contraste en su luz que representan a la vena ovárica izquierda. Dando continuidad a esta misma imagen en una porción más inferior del cuerpo, vemos cómo aquí continúan las venas ováricas del lado derecho y aquí continúan las del lado izquierdo. Para terminar a desembocar a nivel de la cavidad pélvica, aquí continuamos viendo las venas ováricas y esta pequeña imagen de aspecto quístico corresponde al ovario del lado derecho, mientras que en el lado izquierdo aquí tenemos estas venas ováricas que terminan en esta pequeña imagen hipodensa homoqueña que corresponde al ovario. Las venas ováricas pueden ser única, pueden ser dos o incluso pueden ser tres, pero hay que darles el seguimiento para que vean qué entra a nivel del ilio ovárico. Vamos a concluir esta plática mencionando. El ultrasonido y la resonancia magnética son la modalidad de primera línea para evaluar los genitales internos femeninos. Sin embargo, la TAC no está indicada de primera instancia por la exposición de los órganos femeninos a la radiación, eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, como hemos comentado, la tomografía es un estudio que se realiza como parte de una indicación no ginecológica y que al encontrar o evaluar estos órganos debemos saber cuáles serían los hallazgos normales para no confundirlos con una patología. Esperando que esto les sea de utilidad, agradezco su presencia. Muchas gracias.